y y y y y y y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de rome de rosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de pokémon espada pokémon escudo en el día que os voy a presentar por fin mi equipo de marvel romeo marvel estás en pokémon si compañeros porque este equipo está inspirado en marvel con estos integrantes ceraroa zamacenta dragapool trevenant durant y grimsnarl vale compañeros porque es edición marvel vale porque algunos a lo mejor no habréis visto el edición disney vale que lo repetiré pero bueno básicamente porque este pokémon de aquí si os fijáis un poquito tiene un aire a lo es no compañeros el pokémon escudo obviamente es capitán américa dragapool el pokémon así fantasma se da a mí un aire o por lo menos a mí me recuerda a ese visión vale luego tenemos a trevenant si este si no habéis adivinado que este es crude compañeros un poco más de visión vale luego tenemos a duran anteman obviamente y a grimsnarl que ni más ni menos que es el duende verde compañeros a mí no me lo digáis y pero no no basta con eso sino que también tienen que ser útiles a la hora de combate pokémon compañeros no sé si darle individual va a darle individual va a ver si nos sale partida rápido venga va vamos esperamos que nos salga partida pronto compañeros vamos vamos partida mira por ahí una incursión de un abra una incursión de un abra compañeros bueno se la goza se la goza ceraroa vamos ojo partidita que tenemos encontrada y a ver contra kodi venga va se elegirá la persona que establecerá las reglas vale el rival vamos a dejar que el rival elija para que sea más interesante no estoy convencido con el equipo que llevo vale o sea ni de lejos pienso ganar con este equipo pero bueno por lo menos la la intención lo de buscarse ahí un equipo que es complicado vale es complicado 1-6 sin construcción pokémon especiales permitidos vale 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 los otros jugadores podrán ver el mote de tus pokémon vale ah vale que tengo que elegir el equipo vale si ya os digo no es un equipo que tenga ultra tocho vale creo que no está mal el pokémon el equipo pero por ejemplo trevenan no lo tengo muy preparado de hecho no tengo casi nada preparado vale quiero empezar no sé si empezar o con ceraro o con draga voy a empezar con dragapult uff que de agua tiene tú que de agua tiene mira fijaros eeeh yara dos lapras eeeh débil a agua o sea débil eléctrico luego tenemos un venusor que nos puede dar un poco problema silvion y hunter pues yo creo que voy a empezar dragapult eh ceraro dragapult grisnar duran treveran y el último zamacenta uff me va a dar problemas ya verás tú el venusor y el gengar me va a dar problemillas compañeros no gano este combate ya os digo yo desde aquí que yo no lo gano uff venusor verás tú como se ven usar es gigantamax ese venusor se lo está viendo de lejos que se ven usar es gigantamax por lo tanto algo que me haga resistir va a ser dragapult porque se ven usar es gigantamax ya lo verás vale bien ahora se supone que la velocidad está de mi lado ¿no? ¿por qué? si no está tocado ¿por qué no ha puesto los niveles? a ver tengo posibilidad por la sencilla razón de que no ha tocado los niveles no son 100 los suyos ¿por qué no ha tocado los niveles? ¿se ha podido elegir? o sea es que yo creo que le meto dracoflechas y le hace daño mucho o sea me va a dar una ventaja a eso que ha elegido más las reglas ¿ves? ya verás tú como ahora en velocidad otro 83 pero no entiendo ¿eh? han elegido muy mal las reglas ya habéis visto le he dado combate aleatorio pero no sé por qué le ha puesto y le he dejado elegir las reglas a él es que me va a dar la ventaja eso que los míos sí son nivel 100 y los suyos no ¿ves? tú verás la que le acaba de meter a Silvian aprovecho eso porque el escapar no me va a reventar ni de blast ¿ves? sí venga va cómete unos restitos ahí porque ahora te vas a comer el rostro del tortazo compañero no le entiendo tío o tiene algo pensado o hay alguna sorpresa o algo pero no entiendo por qué no ha puesto la limitación de nivel o sea es un gran error pero gran gran error es que tú no me había dado cuenta yo del venusor que es nivel 73 va a estar todo el rato cambiando de Pokémon vale Silvian para casa va a cambiarle ahora Gengar no lo voy a cambiar no lo voy a cambiar o sea está muerto de una no sé qué nivel es no sé si tiene algún giga más o tiene pensado utilizar giga más en algún momento pero mira se va a hacer así de fácil vamos a cambiarle el tema y a darle calor al asunto no quería hacer giga más a Dragapur quería hacer el original pero es que me va a volver a hacer golpe fantasma de hecho es una bobada con la vida que me queda pero es que así me evito que me haga golpe fantasma ¿ves? plus te la hayas puesta pensé que me iba a dar más problemas el venusor bueno es que ya os digo no tiene sentido para nada no haber puesto las normas del nivel y ahora dos no te ha salido bien jugada vamos a hacer giga más y ahora dos bueno bueno tiene que intentar obviamente remontar un poco y llevar el control porque es que el yarado es ese en el momento si me revienta Dragapur está muerto con Ceraroa eso estaba más claro que el agua es verdad yarados no es tipo dragón pensé que lo lo reventaba con con Maxi Draco venga va se sube la velocidad creo que ni con esas me pillan velocidad creo eh creo que con ese más uno en velocidad no me gana ves que velocidad no me gana bueno ha sido bonito mientras duró Dragapur o a Ceraroa me lo ganará en velocidad Cerahora perdón no sé si Cerahora o Cerahora siempre le llamamos Cerahora sin querer pero me lo ganará en velocidad compañeros que le queda porque también podría sacar a Zamacenta ya que se ha metido no sé que le queda no me lo voy a jugar voy a jugar con voy a decir ahora pero es que no me queda no me acuerdo que le queda pero si le meto es ahora mismo a Zamacenta al estar en esa forma lo que pasa es que le entra más daño vas a cambiar vas a arriesgarte estás ya estás perdido compañero no sé que te queda Charizard me parece que le quedaba Charizard ¿qué más era? Silvion acabé Silvion ya pilló no sé si Silvion ya acabó no sé por qué no me deja ver ver el equipo ahora ah cierto queda el Venusar le queda Lapras Venusar y Charizard ah no sí vale la faena es que no le puedo utilizar otra cosa ahora así es que por nivel tío menudo fallo con el nivel tengo que utilizar ahora todo el rato puños plasma vale ahora me imagino que será Charizard porque como se ha quedado la prasa está muerta de un muerto de una o sea que la opción más inteligente no es esa la opción más inteligente no era esa y eso le queda uno compañeros ah no y Charizard cuando lo he reventado no me doy ni cuenta no me doy ni cuenta en fin espero que os haya gustado si es así no dudes dar dedito arriba me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que dejáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agúr venúr no me doy ni ni no me doy ni no me doy ni